Música Gestiona tus documentos favoritos, notas, newsletters y alertas desde el área personal de tu base de datos CIS. Lanza una búsqueda y desde la lista de resultados, clica en el icono campana. Elige el nombre y la periodicidad diaria o semanal y guarda la búsqueda. Cuando se incorporen nuevos documentos en la base de datos relacionados con tu búsqueda, recibirás un correo avisándote. La alerta quedará guardada en el área personal Alertas de búsquedas y podrás modificarla o eliminarla cuando ya no quieras recibir más correos. Abrimos la norma sobre la que nos interesa mantenernos informados, por ejemplo el Estatuto de los Trabajadores, y clicamos en el icono con forma de estrella. Con esta acción estaremos guardando la norma como documento favorito. Si además clicamos en el icono campana, habremos creado una alerta y cada vez que se modifique esta norma recibirás un correo electrónico avisándote. Serás el primero en conocer los cambios. Desde la pantalla de búsqueda de convenios, el botón Alertas convenios te permite crear una alerta por sector de actividad y por ámbito territorial. CIS Laboral te enviará un e-mail alertándote de la publicación de un nuevo convenio, revisión, etc. También puedes alertar un convenio concreto directamente en la lista de resultados, clicando en el icono Añadir a mis alertas. Las bases de datos CIS te ofrecen la posibilidad de crear tus propios expedientes y almacenar en ellos la información de tu interés en la sección Buzón de tu área personal. Allí podrás guardar las partes de texto que te interesen de un documento para su posterior tratamiento. Solo tienes que seleccionar el texto que quieras y clicar este icono con forma de carpeta. También tienes disponibles otras opciones interesantes como añadir tus propias notas a cualquier documento para personalizarlos. Para consultar y gestionar tus búsquedas, documentos, notas o textos añadidos al buzón, accede al área personal. En Mis Newsletters puedes gestionar tus boletines, darte de alta o de baja de los que te interesen. También desde allí puedes consultar todos los que se han enviado a tu correo electrónico. Disfruta de las ventajas exclusivas que Walt Scluber te ofrece. Bases de datos CIS, las mejores bases de datos especializadas para el profesional. Walt Scluber, tu mejor socio.